que publica el señor Bernardo Vega por lo menos le está diciendo, mira, todavía Luis tú estás arriba, pero en la que vaya saliendo, que siga apagando el PLD las encuestas engañan al dominicano y le venden un sueño, una percepción por eso aquí ya no se puede creer en ese tipo de encuestas, hay ningunas que se hagan prácticamente, la mayor encuesta se hace el día 5 de julio en las urnas pero toda esta encuesta lo que buscan es, fíjense, hasta la bocina que no hacían sondeo, usted le está viendo que hasta nos imitan ahorita usted verá que van a crear un programa ruta electoral vamos a hacer sondeo por el PLD, ya, active su flota, busquen el call center y fájense a pagar su sondeo, y usted lo verá, eso va eso está viento en Popeye en eso es experto el PLD en vender percepción, comprar encuestas porque tienen todos los recursos del mundo y esta encuesta de hoy es más atrevida han lanzado 10 con esta 11 de esa 11 las 4 que ha hecho el PLD favorecen a su candidato las 2 que ha hecho las 3 que ha hecho Lionel lo favorecen a él cosa que ni él mismo se lo cree y las otras que ha hecho pues Luis le aventajan a Luis voy a leer esta que salió en Diario Libre que se llama firma encuestadora Polimétrix que es la más reciente dice que hizo su estudio los días 30 y 31 de mayo y esta fue más osada esta le da que está ya por encima en razón de unos 3 puntos el candidato del PLD al de Luis Abinader esta encuesta dice realizada el 30 el 31 de mayo repito que el 40.7 la intención del voto favorece a Gonzalo Castillo y el 37.5 a Luis Abinader ellos están tomando esta encuesta como si se tratara del 2016 atendiendo casi a los resultados que obtuvo el PRD ahora PRM ¿verdad? de Luis Abinader antiguo PRD en ese momento cuando el PRM Luis sale como un fenómeno 35 37% que quieren decir que se es el voto crudo ¿qué está qué está buscando esta encuestadora esta firma encuestadora? a ver si después entienden el análisis no se ponen a pensar pruma de burro muy sencillo bueno pues el voto duro del PLD que era un 65 parece que no tenía un margen de error y un 35 Luis Abinader que eso suma 100 ¿verdad? 65 y 35 si mi matemática no está mal suman 100 o sea que ese resultado en el 2016 no hay margen de error ni nada y bueno y ustedes verán todos los argumentos que van a hacer lo que pasó fue que a raíz de la división que Danilo Medina no pudo ser el candidato porque Leonel Fernández le cerró el paso por sus apetencias eternas de poder llegó a un punto que hasta prefirió irse solo y que su esposa hasta lo dejó llegando al punto que dijo a Leonel hace poco que él duerme con la oposición y todo el mundo sabe que eso es verdad ustedes vieron ahí en una en una ese matrimonio existe bueno yo no me voy a meter en eso voy a tratar el otro tema como cada quien vive a la vida a nivel personal es su problema y no me interesa pero lo cierto es que eso no es verdad la vicepresidenta de la república le dio su beso cuando él fue a la contienda interna que perdió de Gonzalo Castillo y lo dejó solo en su partida y no pudo llevarse ni a su esposa más que a sus a sus soldados sin tropas es lo que dice y fue a generar ese show de alianza con Luis Abinader que cae en el gancho que sin necesitarlo ya él tenía un 35 37% antes de la llegada de Leonel daba un 51% todas las encuestas favorables a Luis Abinader ganador seguro en la primera vuelta en las elecciones que se estarían celebrando ahora el día 5 de julio ese panorama cambia se divide no pasa a Danilo busca su pen pues lo elige como candidato incluso a nivel interno hubo mucha rebeldía Domínguez Brito dijo que el candidato de Danilo estaba utilizando el dinero del poder llegó a un punto en que él no el manco de Lepanto pero sí el ex ministro de educación Carlos Amarante expresó que se estaba utilizando los recursos de manera desigual eso disgustó incluso a Reinaldo Párez Pérez presidente del Senado en el momento que hacía su campaña se generó un estado de división el mismo Melanio Párez dijo que utilizaron los recursos del Estado Elvis Crespo también y todo ese grupo de rebeldes se fue pasaron pasó el evento dividió el partido y que dice esta encuesta lo que pasó fue lo siguiente el 10 que aparece ahí de las encuestas se lo llevó Leonel un 10% póngaselo usted eso redujo de ese famoso 65 entonces lo redujo prácticamente a un 55 agreguele usted el 7% de indeciso que está saliendo por ahí 7 u 8 y el 2 que le dan a Guillermo son 10 más eso de ese 55 lo deja en un 45 esta encuesta lo que quiere reflejar es eso ya está en un 40.7 de la intención del voto que tendría dice este y le dan un 8.5% a Leonel y un 37.5 analizándolo de esa manera queriendo engañar y queriendo vender ya que el penco está arriba y que antes del COVID el penco era uno y después del COVID el penco es otro por eso fue que el penco salió huyendo al debate ante la asociación de jóvenes empresarios porque no tenía la capacidad para ir a argumentar y lo que quieren vender creo que es un hombre práctico como escucho a esas bocinas radiantes del PLD como José Laluz Julio Jacín Martínez Poz Eury Cabral y todo ese cartel que forma parte del PLD y que recibe pingües beneficios a lo que le ha ido muy bien en la administración de sus empresas privadas porque todo el que está ha llegado al gobierno y ya ni quiero decir otros que aquí en San Francisco de Macorí la provincia de Duarte todas las provincias del país pues dejaron incluso las funciones públicas para engancharse a comunicadores porque eso es lo que deja porque las bocinas son bien pagas hay gente de esas que cobran sumas millonarias que se han hecho millonarios que no pueden justificar su fortuna y esto es lo que quiere llevar al pueblo engañado decirle que el penco se ha convertido en un héroe que el penco bueno abrimos al nacional señor director háblalo otra vez ahí para que usted vea y abra el diario libre cualquier otro diario para que usted vea que inmediatamente usted lo abre ahí sale el penco ahí está mírenlo ahí ahí está el mensaje del penco cuánto cobra el distinto por eso cuánto cobran las emisoras usted abre un celular youtube suyo busque diario libre cualquiera usted abre cualquier diario y usted se va a tocar con que ese héroe es el que sale ahí están gastando una millonada tan grande en publicidad para vender esa percepción puede venir aquí señor director para entender para que el pueblo crea que su penco va al ando y si usted le agrega eso la posible abstención estaríamos hablando de que por primera vez a lo mejor no vaya tanta gente a votar va a depender del pueblo porque hay una ansiedad del pueblo de sacar al pele del poder porque entienden que lo único que ha generado y no sabemos cómo es que un candidato crece sobre la base de los escándalos la gente se pregunta pero y cómo es posible que en medio del escándalo de la licitación de las mascarillas de las pruebas rápidas de los guantes en medio de que hasta instituciones que se crearon de la noche a la mañana licitaron y se convirtieron en agentes de compra y venta del gobierno cómo es que ha crecido los escándalos estos que hay en torno a las empresas de enriquecimiento abismal que ha tenido el candidato del poder y todo el mundo se pregunta y por qué la gente no habla de la fortuna de los candidatos y por qué no van a un debate porque se exponen a todo este tipo de cosas y eso lo que busca es señalar y expresar que ya el PLD está camino encaminándose en este mes prácticamente y dos días porque es el 5 de julio las elecciones estamos a 32 días de celebrar las elecciones presidenciales y congresuales en las que no habrá arrastre ni de senador para el diputado ni de diputado para el senador ni para el presidente y nada y que cada quien tendrá que buscarse su voto para llevar al pueblo ahí por eso era que ellos querían extender las cuatro prórrogas que pidieron para el estado de emergencia llevarlo casi y despertar la gente ahí seguir repartiendo de noche las ayudas abrir las instituciones como yo decía ayer que el INESPRE que el plan social para generar la percepción de que el PENCO está ganado y le digo algo el pueblo dominicano es un pueblo hambriento el pueblo dominicano es un pueblo que no tiene mucha cultura de fidelidad y de educación y el pueblo dominicano fácilmente si no existe una voluntad que es real de ir a votar con una oposición que esté unida lo que han hecho es cada quien unirse por sus intereses a acuerditos congresuales a acuerditos municipales cada quien buscando su cuotita de poder pero aquí no ha habido esa posición compacta unida alrededor de Luis Abinader que digan 20 partidos vamos a sacarlo del poder y entonces el PLD quiere vender con esto que está ganado pero le voy a decir algo al partido de liberación dominicana y no tengo yo nada que ver con ningún partido político ni me interesa por eso rechacé todas las ofertas que me hicieron esta sociedad tiene un hartazo esta sociedad está cansada de los escándalos de Ovisoes esta sociedad está cansada de los escándalos de Debrecht esta sociedad se cansó de los escándalos de Darío Contreras esta sociedad se cansó de los escándalos de corrupción de todas las empresas de Punta Catalina se cansó de los escándalos de los tucanos de la isla artificial se cansó de los escándalos que se ha generado y todos los días un escándalo distinto de corrupción que podemos enumerar cientos y cientos de ellos esta sociedad está cansada de eso y es probable que usted esté seduciendo a aquellos que dependan de las ayudas pero recuérdese que históricamente el pueblo dominicano también ha sido inteligente y en una oportunidad Balaguer sintió eso en sus propias venas el generador del postrujillismo del caudillismo el máximo representante de eso maestro de los peledeístas porque aunque el guía espiritual lo fue vos y el fundador tanto del PRD como del PLD el que se convirtió en su guía mentor y de Joaquín Balaguer en la praxis por eso que ustedes ven que los peledeístas no saben vivir fuera del poder como no saben los reformistas y toda esa familia que le viven heredando a sus hijos sus candidaturas por eso que ustedes ven que eso se repite en todos los partidos para continuar con el comentario usted ve un André Bautista en mosca un cacique que está en el tramado ahí de Debrecht ah no su hijo diputado para que ustedes vean como creen que eso es herencia y que lo van heredando de sus padres usted ve aquí a un cacique como el amigo Gille no su hijo apirando a diputado porque se acostumbraron a vivir del poder y en el poder y una máxima expresión de la prostitución política de la tabalajera al país pero eso ha estado presente en todos los partidos políticos pero esos partidos políticos de la primera segunda y tercera república comenzando con los rojos y azules los 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 coludos y los bolos y todo el mundo recuerda por historia todo esto y ya en la historia más reciente con lo que hizo Buenaventura Abad con lo que hizo Moncáceres y lo que yo repetía como llega Trujillo al poder y en ese postrujillismo también aquellos que lo intentaron hacer bien como vos le dieron un golpe de estado Antonio Guzmán Fernández terminó dándose un tiro porque todo el mundo tiene que seguir con los círculos para generar un grupo de hambrientos de miserables y muertos de hambre y patas rajadas que llegan para hacerse millonarios y el camino que le sigue a República Dominicana es el mismo porque la gente quiere cambiar por Luis pero no que lo que está detrás de Luis es bueno pero la gente está harta hay un hartazgo de esta sociedad de solamente ver que solo comen ellos y si con encuestas y percepción de encuestas creen que van a engañar al pueblo yo entiendo que República Dominicana se cansó de eso y que a lo mejor en las encuestas y en toda la publicidad monstruosa que pagan y las bocinas el PLD pueda ganar pero creo que hay en el corazón del pueblo a lo mejor pueda recibir una sorpresa y por eso yo hago la preguntita de hoy buenas noches dígame usted antes de la preguntita yo